¿Tu pareja o padre te regaña cuando intentas conducir? ¡Volve a apretar y ponerlo a los paredes! ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¿Te hacen bullying por estar empezando a manejar? ¡Sí, señor! ¿Le tienes miedo a estacionar? ¿Te dan terror las subidas? ¡Sí, señor! Es hora de ponerle fin a tus miedos. Si tienes tu auto y aún te da miedo dominarlo, te puedo enseñar a conducir. Solo necesitas tener tu auto, tu pase y muchas ganas de aprender a conducir. Como dicen por ahí, no es lo mismo aprender a manejar en un tutorial que en la vida real. Y qué mejor que aprender en el auto que vas a manejar por mucho tiempo. Y por ser a ustedes mis suscriptores, les voy a manejar precios muy cómodos. Si estás interesado o interesada, me puedes contactar vía Facebook. Abajo en la descripción del video, es solo que bajen el cursor. En su pantalla donde están viendo este video, ahí dejaré el link de la página. Solo dan clic donde dice más información y listo. Le dan clic al link. Si no pudiste encontrar el link, entonces en Facebook buscas Aprenda a Conducir Fácil. Ahí sí saldrá una página con el mismo logo que el de este canal y listo. El proceso de registro es muy fácil. En solo cuatro pasos estarás registrado. Habilitaré la opción de que me contracten por WhatsApp. Eso solo lo dejaré en la descripción. Porque aún no tengo el celular de WhatsApp ni el número para atendernos. En un futuro les dejaré eso en la descripción, esa información. Si eres de otro país, porque saben que me ven de Chile, México, Ecuador, Argentina. No se preocupen. Aunque los tutoriales presenciales solamente los puedo dictar en Bogotá. Tranquilos. Entren al link de mi página de Facebook. Porque planeo subir videos cada tres días. Y los voy a subir en el mismo orden en el que subí los videos de YouTube. Muchos me han preguntado, yo quiero los videos en orden. Bueno, ¿cómo ven los videos en orden? Pues muy fácil. Les voy a dejar. Voy a subir cada tres días un video nuevo a mi página de Facebook. En el mismo orden en el que subí los de YouTube. Así que síganme para que no se pierdan el orden. Antes de terminar, ¿por qué hago esto? Fácil, me gustó trabajar con ustedes. La verdad, desde el día que promocioné lo del Colorfest que les ofrecí en mis clases. Pues la verdad, me gustó trabajar con ustedes. Entonces, me gustaría seguirles ayudando. Los espero en mi página de Facebook para que se registren. O también para que vean mis videos. Los quiero. Bye.